Cuando los hombres se quedan solos es una producción boliviana que se graba en diferentes locaciones de la ciudad de La Paz. Actores de otros países llegaron para formar parte de este film cinematográfico. Me han invitado aquí Viviana Saavedra y el Fernando Martínez, digamos, a hacer parte de esto. He leído el guión, me ha gustado mucho. Es una película que todos esperamos que dé el resultado. Y yo feliz de estar aquí en La Paz. Conocida por realizar varias producciones colombianas, la actriz Carolina Ramírez participa de esta película, compartiendo escenas con el reconocido actor boliviano David Santalla. Bueno, bien, acá rodando cuando los hombres quedan solos. Bueno, pues una experiencia súper bonita porque es la primera vez que trabajo fuera de Colombia para una producción, esto es una coproducción, pero pues una producción boliviana, una historia boliviana hecha por un equipo boliviano con grandes actores y un gran equipo de producción. Entonces, nada, me los llevo en el corazón, muy contenta con la experiencia y sobre todo con el cariño de la gente de toda Bolivia. Ya me ves, ahora estoy en otro papel. Siempre me han buscado para hacer papeles dramáticos. A ver, es un desafío. Hemos visto que has compartido también escenas junto a una reconocida actriz colombiana. Sí, muy interesante. Sabe que entre los artistas parece que hubiera una química, ¿no? Nos entendemos bien. Ella muy disciplinada en cuanto al aprendizaje letra y todo eso. Uno aprende también.